Hola, 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 ¿cómo están compadres? Les habla de nuevo, sí, 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 su compadre, César el Matute. Saludos a toda la banda. Pues el América masacró al Puebla, así es. Un global de 11 a 2. Partidos emocionantes. Goliza histórica. Y pues primera vez que el América logra una victoria contundente en la historia de las liguillas en el fútbol mexicano, así es. El América derrotó 5 a 1 a los camoteros del Puebla. Un partido emocionante. Esta América juega muy bien, me gusta cómo juega. Y pues el equipo puede marcar historia, porque este equipo lo veo muy unido. Cada vez que juegan, lo veo muy bien. Todos entienden el ritmo de juego. Todos entienden lo que está planeando y lo que está dirigiendo el Tan Ortiz, que ojalá dure muchos años en el América, porque este equipo puede marcar época en el fútbol mexicano. Así es. Así es que, compadres, el América aplastó al Puebla con una goliza histórica en el global 11 a 2. Los goles fueron anotados en el partido de vuelta del América por Brian Rodríguez al minuto 21. Henry Martín la bomba al minuto 27. Roger Martínez con un golazo al minuto 50. El maguito Álvaro Fidalgo al minuto 60. Miguel Ayun, todo fue culpa de Ayun al minuto 85 de penal. El gol de la honra del Puebla lo metió Araujo al minuto 35. Así es que, compadres, el América se va a enfrentar ahora a los choriceros del Toluca en las semifinales, que va a ser un gran agarrón. Se despide, sí, 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 su compadre, César El Matute. Nos vemos. Hasta la próxima. Somos América.